Sabían que el conejito tiene mucha pega en estos días y como tiene tanto trabajo, Simón, que es tan solidario, lo va a ayudar. ¿Dónde está Simón? Sí, porque la Nutri nos enseña a estar al régimen, yo le enseño a salirse del régimen. Pero estamos con un tremendo problema. Música de tensión, redoble de tambores, chaya y todo lo que tenemos que decir con respecto a aquello. ¿Saben por qué? Porque el conejito está en problema. ¿Por qué? Está en problema, Jota. Está en problema el conejito, sí. No, Simón, no puede poner eso. Karin Fuentes, nuestra reportera intrépida y tremenda profesional, llegó con la siguiente conclusión y titular a la pauta del día de ayer. A ver, dijo, pablete dos puntos. Hay escasez de huevitos de chocolate y cuesta encontrarlos. Y los que están, además, están caros. ¡No, no! Tremendo problema. ¿Qué hacemos? Espérame, espérame, Simón. ¿Qué hacemos las mamás? Simón, Simón, esperen un segundo. Esperen un segundo. Niños, hay escasez de huevitos de chocolate. ¡No! ¡No! Ha quedado la grande acá, los niños. ¿Y qué hacemos, niños? ¿Cómo dónde? Huevitos de chocolate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué? Huevitos de gallina, dicen aquí los niños, Simón. Está muy caro los huevitos de gallina. Estamos con un colegio aquí en el estudio, Simón. ¡Fomísimo! 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 Ya. De cierta manera, entregarles algunos lugares en donde hay stock bueno, bonito y barato a través de las pantallas del Muy Buenos Días a Todos, que no se llama así, se llama Buenos Días a Todos, en el matinal de Chile. Uno se confunde a veces. Oye, acompáñame por acá. Este es el pasillo de los huevitos. ¡Acá hay huevitos! Pero ¿sabes qué? Antes de aquello, la Karim Fuentes hizo un recorrido, una verdadera radiografía. ¿A dónde están los huevitos? ¿Dónde están faltando? ¿Dónde los puedes encontrar? La ruta del huevo de Pascua. El domingo de Pascua de Resurrección y el conejo están problemas. Karim Fuentes con la nota. Buenas. Los huevitos de chocolate son una de las grandes tradiciones que nadie se quiere perder durante el domingo de Pascua de Resurrección. Y cómo no, si son realmente deliciosos. De hecho, es tanta la demanda de este exquisito producto que se ha agotado en el mercado. Y a eso le sumamos una mala noticia para el conejito, porque ni los huevitos se salvaron del alza en los alimentos. Es tan caro los huevitos de chocolate y es caso más encima, ¿cierto? Es sumamente caro para allá en nuestra región, por eso que venimos acá. Y es caso, realmente tienen razón. La verdad está más caro, yo vengo de San Antonio porque acá son más baratos, así que aprovechando vine a comprar más barato para el curso de los niños. Es súper caro, sí, porque incluso sobre los 5 mil pesos las bandejitas chicas, que antes uno las encontraba 3 mil y tanto. Pero son diversos los comerciantes que han querido hacerle frente a los precios altos, ofreciendo productos con las 3B a sus fieles clientes. Una de esas opciones es Endulza la Vida, que tiene bandejas desde los 890 pesos por 15 huevitos de chocolate. Pasemos entonces a ver este pasillo de huevos de chocolate. Nosotros vendemos harto el tipo de pañuelos, solo valen 13 mil 990, pero por mayor le queda 12 mil, que son 3 unidades. La gran novedad que ha tenido este año, que han sido los kinders gigantes. ¿Y estos vienen con el juguete adentro, no? El juguete es chiquitito, pero en versión grande. Tenemos este que vale 19,990 y este vale 15 mil. Siempre en cada huevito tenemos lo económico, que es macizo de uno que se vale 8,990. Tenemos la oferta que con la caja completa te quedan 10 mil y vienen 12 bandezas. Pero el novedoso es muy rico igual, que es el Ambrosela, que es con Nutella, y el Mecano también. ¿Y este es de chocolate blanco? Claro, es un producto que se vende menos, pero hay gente que le gusta solo el juguete adentro. Vamos a asumir tanto chocolate que tiene de cacao. ¿Y este es mucho más sano también? Sí, porque tiene el 62% de cacao, hay gente que le gusta y tenemos la opción sana también, que sale de 3.500. La bandeja Costa viene de 50 huevitos a 3.300. Tenemos la versión económica también de Costa, sale de 9,90 a 16 unidades el huevo Ambroseli. Tenemos el de 25 unidades a 2.990. El Ambroseli de 60, ese vale 5.800, viene de 60 huevitos. Más cizos, con sorpresa y más cacao. Son algunas de las opciones que atrae la clientela a este negocio ubicado en la comuna de Maipú. Súper barato, ¿no? En el súper no hay esa opción. Acá 9,90, bandejitas de 25 huevitos y es súper conveniente. Pero yo siempre vengo acá, porque los precios son bien convenientes y uno encuentra hartas cosas. Pero si hablamos de clásicos y tradiciones, ir a comprar los huevos de chocolate o conejitos a makes, es parte del rito. No por nada, sus vendedores se preparan con anticipación para ofrecer diversidad de sabores en huevos de pascua. Incluso en este lugar, se puede comprar este exquisito producto desde los 100 pesos. El de 60, el Ambroseli, lo tengo en oferta en 6 lucas. El de 50 a 4 lucas, lo tengo en oferta si vienen por el matinal. Tengo este a 1500, tengo los conejitos. Esos son un clásico, ¿no? Los clásicos, que no pueden faltar en los huevitos de pascua. Ese te sale 4 lucas y vienen 50 unidades. Vienen 50 monedas por 3 lucas. Tengo a 3 lucas y 2 por 5, 2 paquetitos por 5 lucas. Y esos son los conejitos. Los conejitos, todos vienen macizos, rellenos. Tienes la opción acá de 100 pesos. Sí, a 100 pesitos si quieren llevar, porque no toda la gente le alcanza a llevar bandejitas. Entonces, se llevan de 500, de 500, yo igual les regalo una. ¿O a dónde tienen que venir? Aquí, al módulo 69, conferencia con Salvador Sanfuente, afuera del Mola Exposición. ¿Acá están los mejores huevitos? Los mejores, los mejores, los más ricos. Y hay más opciones, porque Verónica en Meigs ofrece de todo para que el conejito pase sin excusas. Estamos acá con Verónica, quien tiene muchas opciones de huevitos. De hecho, algunos bien creativos. Y lo más especial que te veo son estas bolitas que ya vienen listas. ¿Cuántos están estas? Mire, estas bolitas están a 3.500, vienen 50 huevitos. Tengo calidad en huevos, chiquillos, para que se den un gustito. Tengo carezas, chubis, el sapito de chocolate, el sapito normal, el sapito de frutillas. Tengo el zunito a 2.500. Ahí, tengo una promoción, cabra. Todos los del mesón a 1.500. Los que están a 2 lucas en todos lados, se los van a llevar a 1.500 sin nombre. Bueno, el buen día a todos. ¿No puedo probar la orejita? Sí, puedo, venga. La conejita del buen día a todos. Exacto. Tengo orejita a 6 lucas a la docena, chiquilla. Tengo canasto a luca a 800 por mayor de 6. Y tengo canasto grande a 1.500 y a 1.300 por mayor. Todo barato, chiquilla. Pregunten por la tía Vero, no más. La del sindicato de conferencia. Todos me conocen. Estas son algunas de las alternativas que el Buenos Días a todos recolectó con las 3B. Pero atento a lo que viene porque seguiremos mostrándoles los huevos de Pascua más baratos que ofrece el mercado a pocos días del esperado domingo de resurrección. Simón, porque el conejito es tan aprieto si nosotros queremos buscar los huevitos, los mejores precios también para este fin de semana. Por supuesto. Hola amigos, soy el conejo de Pascua y faltan muchos huevos esta vez. Un saludo a mi mujer Noemí, Joaquín, un rato más llegarás a la casa y vendremos a buscar los conejos aquí, los huevitos, ¿vale? Adelante, estudio como conejito. Joaquín, esta vez los huevos serán aquí, en el abrazo. ¿Vale? Está buenísimo. Oye, envíate. Un saludo a mi gente del sur de Temuco, soy de Temuco, así que de Padre de las Casas, así que yo. Padre de las Casas. Así que un saludo grande a mi mamita Loren, le quiero mucho mamita al fin de semana. Mamita Loren, mamita Loren, espérame en casita que ya voy. Me encantan los hijos mamones. Oiga, no hay huevitos de chocolate, pero tenemos estos huevitos, así que deje. Están buenos estos, son como gomita. Ah, mira. Igual no puede ser como una broma. Son como un frito. Están buenos. Oye, pero la nota de la Karim Fuentes estaba buena, ¿cierto? Estaba extraordinaria. Está muy buena. Y efectivamente hay escasez de huevitos y hay recorrido. Mira, hagamos un recorrido acá por algunos precios. Lo bueno de este local, que está acá en el sector de Labrazo, en Maipú, que tienen precios al mayor y al detalle. Eso es súper bueno. Porque, por ejemplo, si yo quisiera... Mira, mostremos el huevo pituco, este de Ferrero Rocher, que es un huevo que tiene más sellos que hoy, pero es rico. Exceso en todo. Debería tener uno grande nomás. Dice, vale si tú lo compras solo, vale 19.990. Pero si compras por mayor, es decir, sobre tres unidades, te baja prácticamente cuatro lucas, o sea, a 15.990. Sebastián, usted es el dueño del local. Una dieta a base de chocolate y de huevitos. Como se puede ver en la cámara, yo aquí pruebo todo. Así que tengo la experiencia del huevito, así que... No, usted es el verdadero catador. ¿Es verdad que ahí está costando encontrar huevitos? Los distribuidores parece que están más complejos que otro año. Este año ha sido más complejo que los anteriores. ¿Y por qué? Hay que rebuscárselo. Yo me abastecí bastante para que el conejito pudiera venir a buscar acá la tienda. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta la Mari Godé del estudio? Yo creo que la empresa, la empresa quisieron hacer menos, no sé, por la economía como está, entonces se retractan un poco de hacer más producción. Y uno tiene que buscar, yo me la rebusqué y encontré y tengo aquí bastante para el conejito y los vecinos y toda la gente que quiere venir. Para darle el dato a los conejitos amigos, ¿dónde están ubicados ustedes y tienen un Instagram? Pásame el dato. Nosotros tenemos Instagram que es endulzatuvida.cl, tenemos página web que también es endulzatuvida.cl. Endulzatuvida.cl. Endulzatuvida.cl, sí. A mí me encantan las moneditas de chocolate porque yo las voy distribuyendo por la casa. La Costa, la Costa que viene en más de 15 unidades que vale 1.600. Esa me gusta la que es de 500, mira esta. Esta es de Brasil, nosotros la traemos de Brasil, ¿ya? Esta ha sido famosísima este año. Son reales. 90 unidades a 6.000 pesos, ¿ya? Bueno, la idea es que haya diferentes variedades porque de repente a los niños les gustan otros tipos de dibujos. ¿Y el más vendido, los hueitos sorpresa, cuáles son? Bueno, lo que más vendemos nosotros es la bandeja Ambrosoli. Ah, claro. Esta. Esta es la más vendida en el mercado latínica porque el conejito esconde a los niños. Son 60 unidades por 5.800. Eso anda agarrando productos y vamos dando precios. Por ejemplo, esta de otra marca que trae 16 unidades, esta es como la que uno lleva para la pega de apretado. Claro, esta es como la que tengo una más económica de 8.90. Esta vale 9.90 y vienen 16 huevitos. También esta es una de las económicas, pero la más económica que yo tengo acá. Eso, queremos saber la más económica. Esto, los huevos chicos, son todos macizos, todos traen puros chocolates. Esta vale 8.90, 20 huevitos. Pero la gran oferta que tenemos son 12 bandejas por 10.000 pesos. Ah, bueno. Esa sí que es buena. En la casa completa vienen 12 bandejas de estos, te lo puedes llevar. Más de 100 huevos te lo puedes llevar por 10 lucitas. Simón. Buena, esa es una buena oferta. Y tienen además huevo grande, huevo pequeño, de todos los tamaños, querido Eduardo, dime. Sí, es que acá desde dirección dicen que por favor traigas huevo al menos porque no has pagado el piso. ¡Ay, qué feo! Oye, pero nosotros dos pagamos el piso juntos. Yo no hablo de este viernes al otro. No, perdón, es que por ahí dicen que Simón, nosotros hemos hecho una invitación al equipo para el día viernes 14. A todo el equipo. Simón no se ha manifestado. Ya. Yo no, es que usted, yo estoy echando a correr el rumor que yo, el 14 es la pagada de Bozo y de Oliveros. Nuestro director arrendaron al centro de evento Godoy. Falso, falso. Ah, no Godoy, es fácil no Godoy. ¡Qué sonchanza! Básicamente vamos a hacer algo por ahí. Oye, está bueno. ¿Y se corrió? ¿Y se marchó? Oye, no le conocía a Simón. Era casi el hombre perfecto hasta saber que es potito... La virgen del puño, sí. No, es que el kilo guagua es caro y usted es... Un potito guagua, no. El video. Sí. No. No, es verdad, es verdad. Me están haciendo puñín. Pero ya, hago una cosa, le llevo huevitos, le llevo huevitos. Es que no... ¿Eso vale por la pagada de pisos? No. ¿Vale? No, eso es solo un anticipo. ¿Sí o no? Quiero explicar... Es solo un anticipo. Quiero explicar que lo mío no era potito de guagua, es manito de guagua. Pero también hay otro dicho que es como potito de mula en tiempo de tábano. ¿Te has visto en la época de los tábanos como las mulas aprietan el potito? No, no lo he visto. Porque los pican. No, no sé si algo que quiera ver. No sé si quiero andarle viendo el potito a una mula. Oye, estuve reporteando en Mega y parece que Simón, ya de un modo operandi, por lo que me han dicho. Un modo operandi. Simón, ¿en serio? No, mentir. No. Te me caíste. Un poco. Casa, casa. Me ha costado tanto tener lo que tengo que me da miedo desprenderme. Me soplaron que tiene una deuda acá con el proveedor de frutos secos. Es verdad, le dio a mi chiquito, le dio tres lucas. Es verdad, es verdad. Tan buenos y los productos. Al dicón. Ya vamos a enchular la máquina. Pero pregunta, ¿cuándo paga? ¿Qué me recomiendas tú que yo lleve? Bueno, yo creo que Simón de ese llevar huevito grande a la... Sí, claro. Yo creo que de llevar huevito, mínimo huevito así a cada uno. Un sapito. Exactamente. Del recuerdo, de rico, chiquito y económico. Así para que no gaste tanto, yo creo, don Simón. Yo creo, yo creo. La Mari dijo que amaba los sapitos. Son muy buenos, sí. Es que es un chocolate clásico. Es clásico. Inversión huevito también, entretenido también. Hay que tener para todos los gustos. La Mari ayer, hablando con el alcalde de Chillanda. Simón. Con las declaraciones, ahora también. Pero en el pasillo de al lado están los clásicos. Por eso yo decía que el sapito era huevito. Ya, que nos estamos entusiasmando mucho con los huevito. Y te está abriendo la piquito. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Mira, el tigretón, el flippy, el loop, el tabletón, el chubi, el languetazo. Esta es la versión criolla del Saneruz. No, no. Era malo. Malo, pero igual uno lo comía en el colegio. El huevito se agarró en el día 50 pesos. Es nuevo. Se queda pegado. Muchachos, dejamos hasta acá el contacto. Ya le dimos la dirección. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales porque el corejito, gracias a nuestra cari Infuentes, encontró un buen lugar para encontrar los huevitos de chocolate para esta fiesta del Cotingo. Nos despedimos. Ya, Simón. Chao, chiquillos. Díganle chao a la cámara. Chao, chao. Chao, chiquillas. Simón, no te hagas el huevito y tráenos a todos aquí a la reunión de pauta.